Ambrosio, para alertar a los jubilados, ¿no es así? Porque hay estafadores que están llamando sobre el tema de la reparación histórica para, justamente, para tratar de jorobar un poco más a los abuelos. Claro, los estafan, les sacan el dinero. Pero esta vez hay una variante, Esteban, en lo que siempre hablamos de las estafas con respecto a aquellos falsos empleados de ANSES, esos falsos abogados de ANSES que se hacen pasar por gestores oficiales y obtienen el dinero que usted tenía en la cuenta. Estas personas que están llamando a los jubilados, en particular, fueron ocho casos en los últimos 30 días. Cinco de estos jubilados sí cayeron, lamentablemente, en la estafa, realizaron la denuncia, pero los llaman con un dato concreto. El jubilado va a cobrar la reparación histórica en 48 horas. ¿Y de dónde sacan? ¿Ese dato concreto lo puede tener un abogado? Lo puede tener un abogado, lo puede tener también personal de ANSES. Siempre en ANSES se hacen investigaciones internas para saber qué es lo que ocurrió, qué es lo que está pasando. Se hacen constantemente investigaciones y auditorías en ANSES, pero también, ojo, hay que estar atento a los diferentes abogados porque también ellos tienen ciertos datos. ¿Qué te ofrecen, concretamente, estos estafadores? ¿Qué le ofrecen? ¿Qué es lo que hacen, Esteban? Mira, actúan de la siguiente manera. En particular ocurrió en Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Mira, preparamos este gráfico para que usted entienda cómo es el mecanismo y esté atento y observe y no caer. El jubilado recibe una llamada al teléfono fijo. Y en ese teléfono fijo, ¿qué le dicen? Mira, lo está llamando de ANSES, por favor, vaya a un cajero automático y por el cajero automático saque una clave de home banking. ¿Por qué? Porque en 48 horas usted va a cobrar la reparación histórica. Y entonces, con esa clave de home banking, nosotros le vamos a hacer el trámite. Una vez que va al cajero y lo saca, le da estos datos a la persona que la estaba llamando. Y con ese dato del home banking, ¿qué hace la persona? Directamente logra sacar créditos personales, transferirse mediante el home banking y el CBU todo el dinero que el jubilado tiene. Le vacían la cuenta. Le vacían la cuenta, generando una estafa de cerca de 250 mil pesos entre todos los jubilados que cayeron en esto. ¿Son todos jubilados del mismo lugar? Todos de Rosario. Todos de Rosario. Y además vacían las cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted le dio su CUIL, su DNI y además su clave de home banking. No llega el jubilado a ingresar al banco. No, 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 claro. ¿Por qué? Porque esta persona sí es muy didáctica el estafador al momento de decirle cómo tiene que ir al cajero automático a sacar el home banking. Sí, sí. Y entonces el jubilado va indefenso, no entra al banco, va al cajero directamente. A veces utilizando inclusive muchas veces su celular en el que lo van guiando a ver cómo tiene que hacer para sacar la clave de home banking. Y una vez que esta persona obtiene la clave de home banking, los dejan con los bolsillos vacíos. Y por más que la persona haga la denuncia, Esteban, para recuperar ese dinero, después se tarda un montón. Anda a encontrarlo. Y para dar de baja el crédito personal que el estafador sacó a nombre del jubilado, también se tarda un montón. Sí, sí, sí. Ahora, te pregunto esto. Si todo ocurrió en Rosario, esa es una buena pista. Porque parece ser que el que está pasando los datos puede ser de ese mismo lugar. Exacto. Por eso los investigadores están trabajando para ver quién es esa persona, la que contacta a los jubilados sabiendo que van en breve a cobrar la reparación histórica, ¿sí? Y tiene sus datos. Sí, pero, bueno, recordemos algo, aclaremos en todo caso. Nosotros estamos hablando de la reparación histórica, que con eso cometen una estafa. No es que sea una estafa la reparación histórica. No, por supuesto, son falsos empleados. Podemos estar de acuerdo o no con la reparación histórica, pero eso no es una estafa. Lo que sí es una estafa es lo que están haciendo estos falsos gestores. ¿Te vacían la cuenta? Claro. A ver, fueron en 30 días 8 jubilados, 5 lograron ser, cayeron lamentablemente en la estafa y entre esos 5 suman 250 mil pesos, entre el dinero que tenían en la cuenta y entre los créditos personales que lograron sacar. Por eso vamos a dar tips muy sencillos que no viene de más aclararlos siempre, como lo hacemos. A ver, para la reparación histórica, que es un rejuste de haberes por ley, ANSES no se contacta por teléfono, no se contacta tampoco mediante gestores en su domicilio, ni por mensajes de texto, ni por WhatsApp. No hay ningún tipo de comunicación. Tampoco le van a solicitar datos personales o bancarios por ningún medio. La única forma que usted brinde sus datos personales es cuando vaya a una sede de ANSES. Esa es la única manera. Nunca dé su número de CBU, su home banking, su número de documentos, su CUIL, ningún dato. Y les decimos esto a los jubilados, pero también digámoselos a las familias de los jubilados. Claro, claro. Porque hay que charlar este tema dentro de la casa, sobre todo si su familiar está por cobrar la reparación histórica o está por cobrar algún reajuste de haberes. Facebook. Conexión Jubilados. Gracias, Paulita. Nos vemos.